Hola, buenas a todos, soy Alvarezcho y hoy voy a presentar un pequeño vídeo de comparativa entre el silenciador Smokewolf versión 1 de la empresa Martina y Smokewolf versión 2 de la misma empresa. Hace tiempo contacté con el fabricante para poder traer este producto a España y parece que se ha hecho popular. Lo que pasa es que el fabricante me ha explicado que allí en China las leyes de copyright son distintas a las aquí en Europa y me ha contado que hay muchos fabricantes que la han copiado la primera generación de su primer prototipo y claro está hecho polvo y es lo único que han podido copiar. El caso que el resto de generaciones como esta de aquí no la han podido copiar porque no la he importado a China. El silenciador es enorme. Hay un pequeño muelle por dentro que es lo que empuja el silenciador, el sistema. Este en concreto está vacío porque el mío lo llegue a vender pero mediría esta distancia. Conforme ha pasado el tiempo pues el chino, el fabricante ha empezado a mejorar su producto y nos ha proporcionado la versión 2 a un precio bastante competitivo. Me recuerda el empaquetado a los móviles iPhone. Tenemos una pequeña tarjeta de visita que te dice gracias en inglés, probé y compré producto. Y tenemos el manual, lo mismo, el chino y coreano en inglés. Estas serían las instrucciones. Tengo pendiente traducirlas al español. Y el silenciador, ¿vale? Está como mojado por la glicerina. Pero no pasa nada, se limpia un poquito. A ver. Listo. Mismo diseño. Bueno, aparentemente parece como más oscuro el color. Y tenemos este muelle aquí, que no lo tenía a mano, ¿vale? Entonces el fabricante ha conseguido reducir aún más el producto. ¿Qué pasa? Que el... Esto realmente es muy largo. No... No me convencía, entonces pues... Fui a una empresa de mecanizados Y pude conseguir que me lo recortara a un tamaño más compacto. Bueno... ¿Por qué? Porque yo soy un poco torpe Y es verdad que contra más largo el arma Cuando uno entra en CQB O entra en estructura Puede llegar a darle con la bocacha O en este caso el silenciador A las esquinas de... De las paredes Me pasó en la... Missing Prometeo Que me llevé a un silenciador He hecho una impresión 3D Le di un pequeño golpe Y se me acabó rompiendo el adaptador Dentro de la caja también tiene... Dos bodecitos En mi caso lo he rellenado de glicerina La glicerina es específica Y un conector tipo USB Con un conector de móvil Bueno... Os voy a enseñar... La glicerina que yo compro A ver... Esta es la glicerina que yo compro 80-20 Glicerina vegetal Bueno... Esto fue... A raíz de que pregunté... ¿Cuál era el mejor líquido vape? Llamé a un montón de tiendas en España Y alguna se pensó que... Le estaba bromeando porque... Le estaba preguntando... Cómo conseguir un olor... A pólvora... Había algunas personas que me han preguntado... Oye... ¿Esto es posible? Sí es posible... ¿Quiere decir que este huele a pólvora? No... Quiere decir que... Si mezcláis varios olores o sabores... Podéis tener un olor... A pólvora... Pero realmente... No hace falta porque... Es base de glicerina... Y ya huele como a quemado... Porque al fin y al cabo es... Es humo... Lo que se... Lo que se quema... Cabe en una palma de la mano... Y esta es la versión más pequeña... Que he podido conseguir... Para la gente que... No lo quiera tan... Tan largo... Es compacto... Y tiene varias mejoras... Como podemos comprobar... En el anterior modelo... No tenía una visualización... De la cantidad de líquido de glicerina... En este sí... F de... De full... En inglés... Lleno... Y la E de empty... De vacío... La primera versión se echaba por... El medio del producto... El producto era... También largo... Como he comentado antes... Y este en concreto se... Echa a través de... De aquí... Del taponcito... Lo sacamos... Y le metemos... La aguja del botecito... Que he enseñado antes... Y lo echamos por aquí... Y podemos ver... La cantidad de... Glicerina que tiene el producto... Este producto tiene garantía... De un año... Ahora mismo no existe un soporte en español... Con el fabricante... Por lo que yo me estoy encargando de... De lidiar con... Con el chino... Hablando en inglés... Entonces... Realmente la garantía es... Que si... A este producto le pasa algo... Durante un año... Cualquiera que haya tenido un problema... Pues me contacta... Y yo... Hablo con... Con el fabricante... Para poder traer a... A esa persona... Un producto nuevo... O arreglado... Dependiendo de la evaluación del... Del ingeniero... La parte de atrás ha cambiado un poco... En el antiguo... Habían... Tres botones... Set... On... Y Off... Esto es más o menos lo mismo... Tenemos el On... La diferencia de este... Con la primera versión... Es que... El indicativo de que está encendido... Lo hace a través del parpadeo... De una luz... Verde... A mí no me ha convencido... Mucho... Porque... De noche... Puede llegar a verse... Pero... Es una luz... Muy tenue... No... Hay que fijarse muy bien... Para... Para... Poder darse cuenta... El sistema que tiene dentro... Es un sensor de... De cualquier objeto que se meta dentro... En este caso... Usaremos bolitas de ISO... Yo... Un bolígrafo... Y cada vez que pasa una bolita a través del... Del sistema... Se calienta la glicerina... Y un ventilador ayuda a que... El vapor... Salga por el lado contrario... De silenciado... Para que cuando... Disparemos nosotros una bolita... El exceso de volumen de aire que tengamos de la réplica... Nos ayude a empujar ese tipo... Ese vapor hacia delante... Esto tiene varios modos... Este es el modo normal... Este sería el modo... Ventilador plus... O... Humo plus... Ahora tendríamos que haber quitado... El humo... Si pulsamos dos veces rápido... Se encenderá una luz... Eh... Violeta... Que esto... Ayudará... A usar... Munición trazadora... También tenemos... Para quitar... El fogonazo... Que es manteniendo pulsado... Si mal no recuerdo... Ah no... Me he equivocado... Ahora... 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 Ahora solamente tiene el modo... Trazador... Si pulsamos... Manteniendo pulsado... Otra vez... Activamos el fogonazo... Si lo queréis usar como silenciador... Yo os recomiendo... Quitar el fogonazo... Y ponerlo... En... Que solamente he hecho humo... Cada vez que disparéis... Pues saldrá... Humo de vuestra réplica... A continuación dejaré... Unos vídeos... Yo usando el producto anterior... Que es básicamente... El mismo... Pero... Esta es la versión... Mejorada... Según el fabricante... Se ha mejorado... En cambio... Al otro... En el cargador... El tamaño... El sensor... De bola... Es más sensible... Por lo que... Cada vez que terminéis... Una partida... Tenéis que limpiar... El interior... Con un pañuelito... Y comprobar... Que esté... Cargado... A lo mejor... Hasta aquí... Hasta la tercera raya... Siempre se tiene que dejar... Glicerina... Dentro del producto... Según el fabricante... Esto... Lo voy a tener que leer... Para no equivocarme... Aquí lo pone... Aquí lo pone... Con el flash... 15.000 bolas... Con el humo... Y el flash... 10.000 bolas... Con el humo... El flash... Y el trazador... 7.000 bolas... En un paquete... En un paquete de un kilo... Pueden caber... 4.000 bolas... O sea que... Podéis jugar perfectamente... Una partida... Estilo Milsin... En la que... Seáis por ejemplo... El rol de apoyo... O gastáis un paquete y medio... Y podéis jugar... Perfectamente... A... Con la unidad... Hay una cosa... A ver... Tiene una función... Que... Si se queda quieto... Aquí está... Si se queda quieto... Durante 5 minutos... El producto se apaga automáticamente... Para ahorrar energía... Y cuando le demos un meneo... Se vuelve a activar... Esto está muy bien... Por ejemplo... Si nos vamos a dormir... Y se nos ha olvidado... En una Milsin... Y se nos ha olvidado... Apagar el producto... Se apaga solo... Salvo que le... Lo movamos... Vuelve a... A funcionar... Lo ideal... Que cuando terminemos las partidas... Salvo que se nos haya olvidado... Apagar el producto... Guardarlo en la cajita... Comprobar que está cargado... De batería... Y de glicerina... Y listo... Para... Para el siguiente juego... Siguiente partido... Sé de gente... Que me... Me preguntará... Bueno... Y esto cabe en otro... En otro tipo de silenciador... Yo lo he llegado a ver... Entrar... En el silenciador estilo... Cure Fire... Eh... Cude... Gracias a un... Compañero de... De... De Huelva... Un saludo de aquí... Y poco más... Realmente... Porque yo he ido a la tienda... Y... Me he desesperado un poco... Porque... No he encontrado... Una carcasa... Que le cupieran... Entonces al final... Acabado haciendo de... Tirando de... De... De empresas... Que se dedicasen... Al corte... De... De materiales... Para que me... Hiciera la versión... Más pequeña... Que hay ahora mismo en España... De un silenciador... Que echa humo... Que tenga... Garantía de un año... Y que en relación calidad-precio... Sea asequible... Y merezca la pena... Porque al ponerse de moda... Este tipo de... De... De producto... Lo que está haciendo es... Traer las versiones... Baratas... O copias chinas... De China... Evidentemente... ¿Quiere decir que sea... La polla? No... Esto realmente es un prototipo... Con el cabo del tiempo... Habrá más versiones... Yo espero que... Llegará... Algún día... En el que... Haga una versión... Tan reducida... Que pueda... Caber en otro tipo de... De carcasa... Para darle más realismo al... Por ejemplo... Para que le gusten los rusos... Y quiera meter este producto... En una bocacha PBS1... Que pueda hacerlo... Sé que el chino... El fabricante... Me manda de vez en cuando... Fotos de las cosas... Que él está haciendo... Y es muy seguro... Que haya nuevos... Tipos de carcasa... En el... En el futuro... Así que... Si os gusta este tipo de producto... Pues no dudéis... En comprarlo... Lo probáis... Si os gusta... Pues lo queráis... Si no os gusta... Pues lo revendéis... Y listo... Al fin y al cabo... Esto es... Algo innovador... Que me ha parecido... Bastante positivo... Para el realismo del ISO... Yo se lo tengo puesto... En un AK con blova eléctrico... Este... Tipo de sistema... Sirve para las réplicas eléctricas... Pues se puede poner también... Una pistola... Si tenéis... El adaptador de bocacha... De 14 a 11... Este de 14... El... Típico de toda la vida... No... No le busquéis tres pies al gato... Es que si se desenrosca al revés... No... Si tu bocacha se desenrosca... En el sentido... Antiorario del reloj... Esta se enrosca... En el sentido horario del reloj... Vale... No... No os liéis con eso... Porque me la habéis preguntado mucho... Y poco más... Eh... Os enseñaré unos vídeos... Yo usando el producto... Antiguo... Para que os hagáis una idea... De cómo... Cómo es este... Este en concreto... Pues no me ha dado tiempo... A... A grabarlo... Pero pronto lo veréis... En los campos de eso... Y bueno... Espero que os haya gustado el vídeo... Si... Tenéis alguna duda... Me lo ponéis en los comentarios... Si queréis este en concreto... Me... Me preguntáis... Oye... ¿Queda alguno? Y yo diré... Si sí o si no... Si no quedan... Pues ya... Haremos un pedido... Al extranjero... Y contra más pedido hagamos... Más barato... Saldrá en el futuro... Así que nada... Espero que os haya gustado el vídeo... Y nos vemos en el siguiente... Adiós... Que están jamás... ¿Van a tomar? Que están jamás... Ah... 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 Así es... ¿Van a tomar? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!